Nuestros hijos siguen siendo los bebés, eso sabemos que ya no es así, a partir de los 3, 4 años, ya 2 años empiezan a ser niños y ya no le podemos decir papito bebito, sino las cosas como son, las cosas por su nombre. Pero antes de empezar para poder analizar un poco y podernos movernos un poquito, para poder animarnos un poquito, porque sé que algunos vienen de trabajar, sé que hay también un poco de carga, de estrés, vamos a pararnos y vamos a trabajar una pequeña dinámica. Así que por favor les pido que todos se pongan de pie. Esta dinámica se llama yo tengo un tren. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo les voy a indicar para dónde va a ir el tren. Mientras yo les digo el tren va para arriba, ustedes me dicen lo contrario, el tren va para abajo, pero con ánimo. Está muy bien, pero con ánimo. Así yo digo yo tengo un tren que va para arriba, ¿ustedes qué dicen? Yo tengo un tren que va para abajo. A ver, muy bien, vamos a practicar ya. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para abajo. Yo tengo un tren que va para abajo. Para arriba. Para arriba. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Arriba. Abajo. Arriba. 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 Abajo. Pero lo vamos a hacer con movimientos. Porque tanto siempre estamos movernos. Así que si yo digo yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para arriba. Para arriba. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Yo tengo un tren. Izquierda. Izquierda. Derecha a derecha Muy bien, yo tengo un tren que va para abajo Yo tengo un tren que va para arriba Yo tengo un tren que va para abajo Yo tengo un tren que va para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Muy bien, aplausos a ustedes por favor Vamos a hacer un saludo, pero hay que moverme un poquito más Yo no puedo hacerlo porque soy conmigo Obviamente no Porque no puedo desarrollar el hijo Dando que se saca conmigo Consejo que le haremos a las madres Hay otro tipo de cuidado Por el consejero Dar lo que es fácil Dar lo de lejos Dejarlo que se desarrolle Que se que se entienda Y Para que sea un final de mi Pues el calcuro Vamos a empezar con el mundo con la esposa Pero en la vida real Hubiera sido que La esposa es un marido Hablamos Esto no dejaba crecer Desarrollar, experimentar Conocer, vivir libertad Había una actitud muy sobre protectora Que dañaba realmente La personalidad de este pequeño Pequeño calcuro En la número 2 Dice que consejo Le ponía en boca A la mamá Que permita que este Cagurito sea libre Que vive libre Que socialice Con su entorno Ya que los padres No son eternos Los hijos Tienen que estar preparados Para afrontar la vida Y que aprendan Bueno Anticipite Lo bueno y lo malo Que eso al final Es lo que permite Termine creciendo En la sociedad Tres Crear un nuevo final Bueno Nuestro nuevo Nuestro final Es Cuando estuvieron a punto De volver a la totalidad Es que aceptó En este caso La madre Aceptó Que se case Con la caminita Y para que Él viva feliz Y bueno Al final La madre La madre La unió Porque en realidad Es eso Nosotros Como padres En este caso Como padres Lo que queremos Es que Nuestros niños O nuestras niñas Es socializar Con el mundo exterior Que aprendan Que aprendan A vivir O a entender Lo complejo Que es este mundo Porque Nosotros no solamente Comisiones Con nuestros padres Sino también Con gente Con Como se dice Con especialidades Diferentes En este caso Pues los niños Con problemas Porque yo tengo Un vecinito Tengo una hijita De cinco años Y ellas siempre Se juegan con él Y lo que tengo que hacer Simplemente es explicarles Que él es Un niño Especial Que tenga paciencia Que no entienda Pero comprenda Porque es eso Al final Tenemos que Enseñarles Y explicarles A los niños Que no todos Somos iguales Y que aprendemos A proveerlos Y a comprenderlos Que nosotros Gracias Como nuevo final A nuestra historia Le dimos Que la mamá Se dio cuenta Que su hijo Era muy inteligente Y reflexionante Primero Pidió disculpas A su hijo Y empezó A apoyarlo En su desarrollo Personal Profesional Y familiar Aplausos Aplausos ¿Cómo vamos a favorecer la autonomía y dependencia. Primero hay que tener en cuenta algo, que todo acto tiene sus consecuencias positivas y negativas. Y eso hay que enseñarle a nuestros hijos. Hay que enseñarle que cada vez que uno actúa mal o tiene una conducta inadecuada va a tener consecuencias negativas. Y cuando uno actúa de manera adecuada va a tener consecuencias positivas. Y eso lo van a ir aprendiendo a medida que ustedes se lo vayan explicando. Porque a veces uno cuando corrige a los hijos no le explica por qué razón le está corrigiendo. Simplemente o le grita o le llama la atención o lo manda a su cuarto. Sin embargo no hay una retroalimentación y la retroalimentación se va a dar a medida que ustedes como papitos le expliquen el por qué. Porque ustedes ya saben qué es bueno y qué es malo, pero ellos todavía no desarrollan esa capacidad. Entonces pongámonos un poquito en el lugar de ellos y cómo piensan ellos entre los 3 y 4 años. Otro punto importante es la responsabilidad. Es un punto clave para la independencia. La responsabilidad será a partir de los 3, 4 años incluso de los 2 años de edad. Con cositas mínimas como por ejemplo el tema de vestirse solo, el tema de ir comiendo solo, el tema de alcánzame eso por favor, alcánzame el cuaderno o alcánzame algo que va a ayudar a que él se sienta capaz de poder realizar muchas cosas no solo en casa sino también en el colegio. La responsabilidad implica actividades que sean de acuerdo a su edad. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Cada uno de ustedes conoce a sus hijos y sabe qué es capaz de hacer y qué es capaz de hacer aquí y más adelante. Eso quiero que lo tomen en cuenta. Ahora, un punto importante que creo que nos pasa a cualquier tapito es que tienen temor a que sus hijos se equivoquen. Y creo que ustedes como adultos en algún momento de su vida lo han hecho y han aprendido de él. Y eso es lo que va a ayudar a que sus hijos también aprendan. Aprendan de sus equivocaciones, aprendan de sus errores. Si hoy día no sacó una buena nota o no logró algo, siempre es importante decirle y motivarlo que lo va a volver a hacer mejor. Porque a veces nosotros pecamos un poquito de decir está mal, eso no está bien. Y tachamos esa parte que el niño necesita de retroalimentación otra vez. Ok, lo hice mal, pero ¿cómo puedo mejorar? Creo que siempre en el trabajo incluso les ha pasado a ustedes que, claro, ok, dicen, dicen, sí, has hecho esto mal o te falta esto, pero también quisieran saber cómo mejorarlo o no. O no. Es importante tener en cuenta que todos tenemos el derecho a equivocarnos porque no somos perfectos. Somos seres que nos equivocamos y de ello aprendemos. Igual los hijos. Y es que hay que tener en cuenta para que ellos puedan aprender y desarrollar la capacidad de saber que eso te hizo mal o en ese error que cometió. Ya no lo voy a volver a hacer porque ya sabe, porque ya suele explicarlo. ¿Sí? ¿Sí? Siguiente, por favor. Algunos sé que les ha tocado que tenemos a nuestros hijitos que no comen la comida y nos dicen, ¿por qué? ¿Por qué no comen? Sufro con la comida. A veces les tengo que preguntar la tele para poder hacer que mi niño o mi niña coma. Pero sabemos que al igual que ustedes, también hay un proceso de aprender qué cosas a tu niño le gusta y qué cosas a nuestro que no le gusta. Entonces, es importante primero, para poder trabajar este tema, el crear horarios y mantener horarios constantes para que él sepa un horario de desayuno, de almuerzo y de cena. Eso ayuda a que también el niño pueda saber, ya solito, en qué momentos le va a tocar almorzar, en qué momentos le va a tocar cenar, en qué momentos le va a tocar desayunar, levantarse y el crearse un hábito también de ello. Porque el hábito también ayuda a ordenarse, ¿sí? Tenemos también, si es que el niño no quiere comer, no cambiar la comida. Es importante eso, porque si nosotros no hacemos que nuestros hijos se adecúen a un tipo de alimentos en que estamos, pues no vamos a lograr en realidad que el niño come. Lo que hacen de repente en algunos casos es, ya ok, hijito, no comes, te doy otra cosa o le preparan otra cosa. Yo creo que sí, la mejor manera de poder trabajar eso es que de repente el niño está ingiriendo recién un alimento, una comida nueva, ¿no? Como, no sé, pues las lentejas o algo. Es importante el tema de regular unas cantidades. Si yo sé que es algo nuevo, yo sé que de repente el hijo todavía no lo ha probado, lo regulo, le pongo menos cantidad, ¿no? Y así voy a trabajar hasta que el niño ya se decúe a comer eso. O sea, tal vez sabemos si le gustó o no le gustó. Ahora, es importante también el tema de compartir el tiempo de comida. Yo sé que en algunos casos, pues, ustedes trabajan y no pueden darse el tiempo de almorzar o cenar o soñar con sus hijos. Tal vez en los tres momentos no se puede hacer, pero de repente en uno de esos momentos sí. Y en esos momentos que se va a hacer eso, es importante que tengan en cuenta que ustedes son modelos y que compartir implica ser modelo de cómo ustedes comen, de cómo ustedes cogen la cuchara, de cómo ustedes cogen el tenedor y ellos van a copiar esos modelos. Yo creo que es importante tener en cuenta. Principalmente eso. Ahora, otro punto importante también es el compartir el compito, ¿no? Hijo, cómo te fue, hijo, qué tal te va. Eso implica bastante para que nuestros hijos tienen de mayor confianza, ¿no? Son dos puntos claves que se trabajan acá en el tema de compartir el tiempo de comida. Ahora, un punto importante que he escuchado en la mayoría de casitos es que a veces se le pone la televisión y eso no va a ayudar a que el niño pueda alimentarse de comer de manera adecuada, ya que la televisión es un distractor y hace que el niño no se concentre y no vea lo que está comiendo. ¿Cómo vas a ver que es una lenteja? ¿Cómo vas a ver que son flejoles? ¿Cómo vas a ver que es fenestra? Si no, lo ve porque está viendo la televisión, no está concentrándose. Además, es importante este punto. Entonces, está viendo televisión y no está compartiendo con su familia, pues no estamos trabajando en esa parte. Otro punto es ignorar cuando no come y prestarle atención cuando come. Acá, quiero tomar un punto importante para aclarar el ignorar cuando no come. Ignorar cuando no come no significa que estoy sentada aquí y si no come voy a estar volteada o volteada. No, hay que tener en cuenta que ignorar significa ok, hijito, vamos, tú puedes, por mí. O sea, ignorar significa esa conducta no la voy a trabajar y voy a hacerlo inverso. ¿Qué quiere decir? Si mi hijo o mi hija no está comiendo, lo que puedo hacer es, ok, hijito, vamos, una más, por mí. ¿Tú me quieres? No me quieres. Entonces, trabaja de esa forma para que pueda trabajar uno o dos bocaditos para que él pueda lograr comer. Y cuando logre comer, ahí recién lo motivamos o lo reforzamos, ya sea algo un halago o palabras bonitas. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. ¿Quiénes de ustedes le cantan algo antes de dormir? No son todos. Entonces, se dan cuenta y a esos papitos que me levantaron la mano, los cuales cantan, quiero que me digan cómo se sienten sus hijos. A ver, usted sí. Bueno, mi hija, cuando le canto, le cuento un cuento, normalmente me dice, papá, no le cuento de su cuento, cuento de muchos. Le cuento uno y le voy a estar acá en mal. Ya en el seguro que está quedando dormida, ya está yendo ahí, me quedo dormido. Y cuando nos ponemos a cantar, pues, ella canta y como él dice, no, mejor no canta, es que escucha a mí, porque luego se me hace la letra y se pone a cantar y yo lo voy a seguir, ¿no? Tampoco hay que leerlo. Gracias. ¿Quiénes le leían el cuento? A ver. ¿Cómo se siente su pequeño cuando le lee el cuento? A ver, párense, por aquí, por favor. Me siento feliz todos los días a querer leer el cuento. Han pasado a veces que dos semanas de las que ustedes leían el mismo cuento porque me gustan. Y es como que el día que no se lo pienso, ya se siente triste, ¿no? Por algo, que sea porque se quedó dormida antes de llegar a casa porque hemos salido, al día siguiente ella se levanta y está penada porque ese día no se le cuento. A ver aquí, por favor, ¿cómo se siente su pequeña cuando usted le lee el cuento? Bueno, eso es. Me voy a dar el momento más. A ver, ¿qué pasa? Porque sabe que al leer el cuento significa a veces crear historia, a veces es crear el cuento del día que le ha pasado, lo va contando su día, a través de un cuento, imaginamos cómo hubiera sido el final, una cosa distinta. Empezamos a bajarnos de pronto, intentando una canción de frijos centros. Lo otro es, bajamos con sus hermanos también, como uno es un cuarto, estamos nosotros y compartimos, 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 compartimos para cantar nuestro momento, nuestra hora, nuestro espacio para compartir. Muy bien. Muchos de los fotitos que he preguntado me dicen que es el momento, que se sienten bien de sus hijos y en realidad creo que ese es el mensaje, ¿no? Esa es la idea de esta actividad, el compartir, el que ellos también se relajen y se dan cuenta que de repente se hace un poquito más fácil el tema de hacernos dormir a decirles solamente duerme. Una vuelta, papita, por favor, respiro su silencio para que pueda el señor escuchar mejor. ¿Sí? Y a las tres. ¿Tres? Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. No están hablando todos, no están hablando todos, tiene que ser todos. Todos, todos, tiene que ser. ¿Tiene que ser? Tienen que hablar todos, tienen que hablar todos. Tienen que hablar todos Sigan, sigan Todos tienen que hablarle por favor No vale coger Tienen que hablar ¿No se está escuchando? ¿No se está escuchando? ¿No se está escuchando? Tienen que hablar conmigo 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 Tienen que hablar todos sin poder que los no se escucha ¿Tienen que hablar todos, por favor? ¿Tienen que hablar todos, por favor? ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! Más fuerte, por favor, para que pueda escuchar bien. Más fuerte, por favor. Más fuerte, por favor. Más fuerte, por favor. Más abajita, ahí, a la derecha, ahí, a la derecha, a la derecha. Inclina y un toque a la derecha. Bájalo en medio milímetro. Más fuerte, exacto. 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 una vez que no tienen un poquito más un paso a la derecha 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 un poquito más un poquito más un poquito más ahí a la izquierda un poquito un milímetro ahí, 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 ahí te chueco, te chueco y quédalo a la derecha medio, medio a la izquierda un poquito a la izquierda no, está bien ahí ahí, ahí, ahí nada más agarro, ahí está si agarro, agarro, agarro si, agarro si tienen que hablar todo por favor ¿Tiene que haber todos, por favor? ¿Tiene que haber todos, por favor? Arriba, arriba, arriba. Un poco más abajo, a la derecha, un poquito más arriba, un poquito más abajo, y a la izquierda, a la izquierda, un poco más abajo, a la derecha, a la derecha. Muy bien, un aplauso para el otro comportamiento.